Música Estaba revisando y este próximo martes Este martes es el discurso del Estado de la Unión Y usted lo va a ver por acá por las pantallas de FVTV El discurso del Estado de la Unión del presidente Trump Y ahora que estamos hablando del presidente Trump Les voy a mostrar el nuevo Herald El nuevo Herald lo tengo aquí en físico No hace falta que usted lo ponga por allá Lo voy a poner por acá, señor director, si es tan amable Aquí tenemos el nuevo Herald Habla de un trabajo de investigación que viene haciendo el nuevo Herald Desde el inicio de la semana Perdónenme aquí el desorden Aquí está Oro sucio, la conexión de Haaland De todo el tema de un cartel de drogas que opera en la zona Que ha sido descubierto Y que incluso era encabezado por el famosísimo Chapo Guzmán Ya que tenemos a el presidente Trump Lo que les decía yo más temprano Propondrá naturalizar a 1.8 millones de Dreamers Son esas las informaciones más importantes Que reseña el nuevo Herald de Miami En la mañana de hoy Ahí está nuestro camarógrafo Gregory Ahí se va a ir de foco Así que vamos a tener que esperar que estabilice Para que lo tenga el presidente Trump Aquí lo tenemos Pero lo cierto es que con esta información Que va a proponer la naturalización De 1.8 millones de Dreamers Lo voy a quitar señor director El presidente Trump está pidiendo a cambio La aprobación de 25 mil millones de dólares Para entonces construir el tan anciano muro En la frontera con México La verdad que esta carta en la manga que se saca el presidente Trump Deja descolocado a mucha gente Porque lo menos que se esperaban los Dreamers Era que le ofrecieran convertirse en ciudadanos americanos Simplemente pedían la residencia Y la posibilidad de continuar su estudio universitario Lo sorprende el presidente Trump Está calientito En 3 minutos se enfría con el aire acondicionado Vamos a seguir revisando periódicos Si es tan amable vamos ahora a la prensa internacional Que colocamos en pantalla de EBTV Para ustedes el mundo de España El gobierno ignora al Consejo de Estado E impugna a Puigdemont El tema con la crisis catalana El órgano consultivo considera que todavía no hay base jurídica Para recurrir la candidatura del expresidente Y Moncloa recuerda que su opinión no es vinculante Vamos a leer el tema que está a la derecha de su pantalla Ya no me lo suba señora Eso es El empleo indefinido vuelve a nivel previo a la crisis Báñez perseguirá el fraude con contratos temporales Más adelante leemos Espero que España tenga presupuesto Más abajo leemos también que el Parlamento Valenciano Pide Si es tan amable Pide echar a Camps Sin la oposición del Partido Popular Y aquí está Aquí hablan de 1.6 El Herald habla de 1.8 Trump va a legalizar a 1.6 millones de Dreamers A cambio de dinero para el muro Pero ahí tienen ustedes a la izquierda de sus pantallas Maduro provoca una crisis diplomática sin precedentes con España El gobierno aprobará hoy una respuesta proporcionada Según lo anunció ayer Exteriores Es decir la Cancillería Española Venezuela y España atraviesan su peor crisis Después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara la expulsión del embajador español En Caracas Jesús Silva Tras anuncio del Ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis Apuntó desde el Foro Económico Mundial de Davos Que el gobierno español tomará este viernes Medidas de reciprocidad Y una respuesta proporcionada El tema de la reciprocidad es una práctica diplomática común Es decir si yo llamo a consultas a mi embajador Entonces la Cancillería de aquel país Llama a consultas a su embajador Pero Maduro jugó adelantado Le pidió a ISEA ISEA salió llorando Porque era el bidón que se da a ISEA en España Llamó a ISEA para que se viniera a Caracas Y una vez ISEA venía en camino Entonces ahora declara persona no grata al embajador español Cuando España vaya a declarar persona no grata a ISEA Ya ISEA no está ahí Entonces es esa manera absurda, equivocada Absolutamente torpe Y yo diría que casi analfabeta De hacer política internacional Seguimos revisando Que tenemos ahora mi querida María Fernández En Clarín de Argentina Macri habló en Davos de inflación Y respaldó a Triaca y a Sturzenegger Es información importante interna De la política argentina Aquí tenemos que autorizan a supermercados Y otros comercios a comprar y vender dólares Ustedes acaban de ver ahorita El presidente Macri reunido Con empresarios internacionales Reunido con la canciller alemana Ángela Merkel Hablando de que hemos derrotado el populismo Etcétera, etcétera Entre tanto Entre tanto Nosotros en Venezuela Cada vez más sometidos Investigación por soborno La justicia le sacó el pasaporte a Lula Y no podrá salir de Brasil Pero la principal foto tiene que ver con Venezuela Desesperación por huir de Venezuela Las aglomeraciones en la frontera con Colombia Para abandonar el país Mientras el Fondo Monetario Internacional Prevé un brutal desplome de su economía Con 15% de caída del Producto Interno Bruto Y una inflación récord del 13.000% En 6 años desapareció la mitad de su riqueza Ha sido absolutamente benévolo El diario El Clarín En 6 años Rasparon la olla Y se robaron Todo lo que quedaba Pero siempre va a haber algo más Y también se lo quieren robar Hacemos pausa al regreso Mucho más Aquí en la mañana De EBTV ¡Gracias!